Bueno, pues muy buen día. Muchísimas gracias a los organizadores de la sesión de álgebra conmutativa por la invitación. Y antes de iniciar, quisiera decir que este es un trabajo en conjunto con Enrique Artal, Cristian Bonatti, Javier Gómez Montt, Manuel González Villa y Pablo Portillo. Y como el título lo indica, quisiera hablar sobre el álgebra en la fibra de Milnor de una curva con singularidad aislada. Entonces, antes de iniciar el tema, quisiera hablar sobre cada parte del título. Como comentario, quisiera buscar una plática introductoria, se va a dar un poco informal, así que una disculpa a los expertos en el tema. Y algunos de los resultados que están aquí son más generales, están en forma distinta en el artículo. Entonces, para hablar de una singularidad, para el tema de variedades diferenciales, y quisiera que pensáramos en ellas como un espacio topológico que localmente o que se puede cubrir con abiertos que son homeomorfos ARN. Que se pueden ver como ARN en cada punto, hay un abierto que se parece mucho ARN. Y no solo se parece mucho ARN, sino que cada que se juntan dos abiertos parecidos ARN, hay una compatibilidad entre las funciones que me llevan esos abiertos a abiertos ARN. Entonces, la compatibilidad preserva, ya sea que sea C infinito o que busque una variedad holomorfa, pues voy a pedir que esas funciones sean holomorfas. O variedades topológicas, solo pediría que sean bicontinuas. Ok. Entonces, de los primeros ejemplos que tenemos de variedades diferenciables, los primeros que vemos es cuando se cumple el tema de la función implícita, que son los que vemos en cálculo de varias variables. Aquellos conjuntos que anulan una función diferenciable o un polinomio que es más sencillo. En este tipo de variedades, en este tipo de conjuntos, de alguna manera podemos despejar localmente, o sea, en un pequeño abierto, una o varias variables en términos de las demás. Y estudiarlas por pedacitos como si fueran parte DRM. Entonces, pues tenemos al toro, que son los ceros de un solo polinomio, este los, la silla de montar y todas las superficies que conocemos en cálculo de varias variables son de este estilo. Entonces, de hecho, nosotros centraremos nuestra atención en este tipo de conjuntos que se llaman hipersuperficios, que corresponden a ceros de un polinomio o una función holomorfo. De acuerdo. Entonces, las situaciones que no gustan para ciertos escenarios, no es nuestro caso, es cuando no se puede aplicar el tema de la función implícita, que básicamente es cuando los ceros del polinomio o de la función coinciden con alguno de los ceros del gradiente de la función. Estos son unos ejemplos de hipersuperficies, donde algunos puntos de la hipersuperficie también anulan al gradiente de la función. Y todos estos puntos, en este caso, son todos estos los que están en común con los ceros del polinomio y los ceros del gradiente. Y en este caso de abajo, solo es un punto el que coincide con los ceros del polinomio y los ceros del gradiente. Entonces, tenemos dos escenarios. Cuando la singularidad está solita, digámoslo así, es aislada. Y cuando la singularidad no es aislada. Entonces, en nuestra plática vamos a tratar este tipo de singularidades nada más. De acuerdo. De hecho, para este tipo de singularidades hay un teorema en el cual nos hemos basado durante mucho tiempo, bueno, al menos en mi trabajo, es el teorema de la fibración de Milner, que nos dice que si nosotros tenemos una función o un germen de función holomorfa, pueden pensar en un polinomio si quieren, que manda el cero en el cero, existe un radio pequeño, delta, que es mayor a cero, de tal forma que si yo me fijo en la imagen inversa de la frontera del disco de radio delta y lo intersecto con una bola de radio épsilon, también suficientemente pequeño. Entonces, la función restringida a esa intersección es un fibrado localmente trivial. ¿Qué significa eso? Pues que en un abierto, un abierto U, la imagen inversa de ese U se ve como U cruz un conjunto, un espacio topológico que le vamos a llamar la fibra, y esa fibra, o esa fibra de Milner, este, su tipo topológico, su tipo C infinito no cambia y no depende ni de épsilon ni de delta. ¿Vale? De hecho, cuando el cero es una singularidad aislada, entonces la fibra es homotópica a un buque de esferas de dimensión n. Esto quiere decir que yo puedo ver mi fibra homotópicamente como un buque de esferas. ¿Sale? ¿De cuántas esferas? De mu esferas, y ahorita voy a hablar de este numerito. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra tensión se va a basar en este tipo de funciones, pero va a ser un caso aún más particular. Voy a pensar en funciones que salen de C2 y llegan a C y que mandan el cero en el cero. Pueden pensar en un polinomio o en una serie convergente en términos de función analítica, pero resulta que si yo agarro un delta lo suficientemente pequeño y me fijo en la imagen inversa de todo este disco, pues en el cero va a pasar algo raro, que va a ser la singularidad, y fuera del cero, pues más o menos se va a ver igual, ¿no? Un pedacito homotópicamente, bueno, de formas infinitas va a ser la misma fibra. Entonces, nosotros quisiéramos saber qué es lo que pasó cuando se acerca a la singularidad. Aquí todas estas se ven iguales, por eso pongo lo rojo todo igual, pero cuando me acerco al cero, algo pasa, ¿no? Entonces, quisiéramos saber ese comportamiento a través de la estructura que podamos darle a la fibra. Y en este caso, quisiéramos una estructura un poco más algebraica. Entonces, bueno, yo sé que este dibujo es un poco sencillo. Cuando el polinomio empieza o cuando la función empieza a hacerse complicada, pues obviamente el dibujo de esto se empieza a complicar. Pero lo que va a pasar es que arriba del cero voy a tener una estructura cónica, se va a ver como un cono, y en caso de que mi función se pueda factorizar como L factores primos, en este caso que no se pueden factorizar más, pensémoslo así, si quieren como polinomios, es más sencillo. Entonces, la fibra en el cero o la imagen inversa del cero es la unión finita de discos, que se ven así, pero cuando lo intersecto con la cáscara de una esfera, pues lo que me queda son L componentes, y las L componentes no están del todo bonitas, sino que aparecen como un nudo. Entonces, esta estructura cónica me dice que como que algo se colapsó, por eso están estos dibujitos aquí. Aquí hay como una cintura que cuando se hace cero, desaparece. Entonces me queda como un cono. O como si aplastara el toro ahí arriba, y algo desapareció. Entonces, puede que tenga género para F igual a un lambda, pero cuando me acerco al cero, hay ciertos ciclos que se van a desaparecer. Y esos ciclos me interesan estudiarlos. Entonces, ok. Esos ciclos, no los voy a estudiar como tal a todos, sino voy a estudiar un cociente del generado sobre Z de todos los ciclos que hay en la fibra para F igual a lambda. Entonces, digamos que voy a hacer un cociente de aquellos que tienen frontera, o sea que son ciclos que están cerrados, tienen frontera cero, módulo, aquellos que se ven como la frontera de algo de dimensión 2. Entonces, dos ciclos van a ser, o lo voy a poner así, dos ciclos van a ser homólogos si son la frontera de alguien. A lo mejor no está del todo bien dibujado, o lo puedo poner aquí. Son la frontera de alguien. Su resto es la frontera de alguien. Entonces, me puedo preguntar por cuántos de ellos son, digamos, los generadores, o cuál es el rango, porque puede haber torsión, cuál es el rango de ese Z módulo. Y ese rango tiene un nombre, que es el rango que se llama el número de Milner. Entonces, el número de Milner se puede ver desde dos formas distintas, dos perspectivas. Está la perspectiva topológica y la perspectiva algebraica. La perspectiva topológica, pues, me habla un poco de cuáles son los ciclos que no son homólogos, cuántos diferentes tengo. Entonces, pudiera pensar de que por cada elemento, por cada género, o por cada hoyo, tengo dos generadores y por cada componente en la frontera tengo un generador, pero luego hay unas que están relacionadas, hay una relación entre sí, que es la suma de todas ellas. Entonces, este es como el rango, pero también hay una parte algebraica, que es lo que nos permite estudiar un poco más allá. O sea, si me fijo en el anillo de gérmenes de funciones en el cero y hago el cociente sobre el ideal de Jacobiano, que son las parciales, y me fijo en su dimensión, pues, entonces, también tengo una forma de calcular de manera algebraica. Y ese puente es el que me permite decir, ah, pues, entonces, sí hay algebra ahí que yo le puedo dar a la fibra. De acuerdo. Ok. Entonces, antes. Entonces, usualmente cuando me dicen género tal y número de componentes en la frontera tal, porque esta es la intersección con una bola abierta, entonces hay componentes en la frontera, esta es la imagen usual que tenemos. Le dibujo tantos de género y tantos componentes en la frontera. La cosa es que quisiera convencerlos de que la manera de pensarlo es un poquito diferente y que hay como niveles en el género de la superficie que son diferentes y que están codificados por ciertas velocidades de desvanecimiento. Ok, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo f igual a lambda y tengo la imagen inversa de la función. Y yo quiero hacer ese lambda tender a cero. Entonces, van a ser, va a haber cosas que se van a aplastar, como en los dibujos. Nada más que, pues, aquí el polinomio es un poquito más complicado, ¿no? Es una curva de campo esta. Y entonces, este, pues, hay unos, hay unos ciclos que se hacen cero más rápidos que otros. Entonces, están como por niveles. Bueno, pero esto es como información topológica. Y quisiéramos, además de este comportamiento, extraer un poco más de eso y darle algo más algebraico a la fibra de Milner. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto de estos niveles? Pues, resulta que estos niveles, este, están codificados a través de la resolución de singularidades que ahorita voy a tocar. Pero, quisiera sacarle un poquito más de jugo a lo de la fibra de Milner, ¿no? A lo de la fibración. Imaginemos que tenemos esta función. Y que hago en C2 la imagen inversa de un lambda. Entonces, resulta que si yo intersecto con una pequeña vecindad, topológicamente eso es un cilindro. Ahora, como sé que tengo una fibración localmente trivial, sé que en un abierto ese cilindro no va a cambiar. Se ve como un producto. Y entonces, yo puedo perseguir un ciclo, digamos así, o un ciclo que viene paradito y ver qué pasa cuando voy y le doy la vuelta. Entonces, por ejemplo, al ciclo que estaba acostado, como se está retorciendo, pues no le pasa nada. Pero, si yo me fijo en los ciclos relativos a la frontera, pensando que esta es la frontera, ese sí se retorció, sí le pasó algo. Entonces, yo me puedo preguntar qué pasa con los ciclos cuando voy y le doy la vuelta en general. Resulta que en general, pues sí se van a ver afectados. Y es de lo que quisiera hablar ahorita. Bueno, ¿cómo se van a ver afectados? Entonces, pues a través de un twist que se llaman los twists de DEN. Ahorita vamos a pensar que son a la derecha porque se tuercen como así. Cada que yo tenga un ciclo, que se vea como un tubito. Bueno, ahorita esto no se ve como un cilindro, pero digamos que si vamos a toparnos con cilindros de ese estilo, el que yo vaya y le dé la vuelta, pues lo que va a hacer es que en ese tubito, cuando pasa por ahí, pues se torció. Entonces, ese ciclo, pues de alguna manera sí sufrió una alteración al irle a dar la vuelta, que es el mapeo de monodromía. Claro, pues este es una imagen sencilla. Si yo me voy y me fijo en el dibujo que había dibujado, que había puesto antes, pues se empieza a ser más complicado. Yo quisiera saber cuál va a ser el resultado de irle a dar la vuelta. Entonces resulta que, pues aquí tengo dos tipos de cilindros que se van a comportar parecido a estos twists. Tienen asociado una torcedura ahí, ¿sabes? Y la torcedura va a estar codificada o se puede calcular a través de la resolución de singularidades. Entonces, cuando yo hago resolución de singularidades, obtengo cierta información que me dice que no solo las velocidades a las cuales se van haciendo cero o se colapsan, sino que hay ciertos tipos de superficies que se quedan como invariantes bajo la monodromía, como que esos se intercambian entre ellos, pero que hay algunos cilindros donde cada cilindro tiene codificada la información de qué tanto se tuerce. Y esos numeritos para cada cilindro tienen un numerito que se llaman el screw number que después vamos a ver para qué nos va a servir, pero que se pueden sacar de la resolución. También tenemos componentes en la frontera. Dale que esos también van a quedar invariantes bajo la monodromía. Bueno, entonces toda esta información pues quisiéramos estudiarla con la estructura algebraica que tiene naturalmente el H1 de la fibra que es este cociente de los ciclos módulos de las fronteras. Entonces, antes de hablar sobre la estructura algebraica quisiera decir que estos niveles dados por la velocidad de desvanecimiento que son preservados por la monodromía en el trabajo de Benson Park y Dan Margalit hablan de forma más general pero hablan sobre que cada superficie para cada superficie existe una potencia de la monodromía donde restringida esa superficie es periódica. O sea que elevada a una potencia este te da la identidad y si agarro como el mínimo común múltiplo de todos pues entonces restringida la unión de esas superficies me da la identidad. O sea que es periódica. Y para los ciclos que están en los cilindros pues tengo varios twists. Entonces, ahí no va a ser periódico. O sea como que ahí al momento de darle la vuelta como que hay varias torceduras que se tuvieron que hacer. Bueno, entonces ahora sí pasándolo al algebraico hay una forma natural de hablar sobre el ruto de intersección en el primer grupo de homología sobre los enteros. Y para eso necesito hacer una elección sobre los ciclos. Entonces, cada que, por ejemplo, cada que yo tenga un ciclo pues me puedo y tenga un par, dos ciclos me puedo fijar en cuántos puntos se tocan. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo estos dos ciclos se tocan tres veces. Pero, si yo le escojo una orientación pues a veces se tocan preservando la orientación. Digamos que si yo escojo que el este el morado vaya como si fuera la Y y el rojo como si fuera la X entonces cuando la Y venga hacia abajo la orientación se volteó y ahí va a contar como un menos uno cuando la cuando la orientación se preserva se conserva el uno positivo. Entonces yo tengo este hay un producto bien definido que cuenta el número de intersección pero con signo. Si se preserva o no. Pues, por ejemplo, en este dibujo aquí se preserva porque es este como en este dibujo pero en la parte de atrás bueno, aquí como que se volteó. Entonces si lo veo así este también se sigue preservando pero acá ya no. Bueno. Entonces tengo dos elementos tengo el producto de intersección y tengo la monodromía y yo quisiera como empatarlos. De acuerdo. Entonces antes de eso en la frontera pasa algo chistoso que es que si yo veo a la frontera incluida en la fibra este el producto para aquellos que están en la frontera con los demás se hace cero. Y algo medio intuitivo es pues decir si intercepto aquí pues me tengo que regresar porque está la frontera por ahí. Entonces lo positivo se cancela con la otra. Y se hace cero. Entonces si quisiera un producto no degenerado pues tengo que hacer el cociente con aquellos que son cero contra todos. Entonces tengo un producto ahí no degenerado donde estamos de alguna manera matando la frontera o sea quedándome con algo que es compacto. O pensando en la homología relativa ¿no? Aquellos ciclos que o son ciclos o su frontera está dentro la frontera del ciclo está dentro de la frontera de la fibra. ¿De acuerdo? Entonces resulta que esto de matar la frontera como quiera este se porta bien dentro de este la monodromía. Hay un mapeo bien definido aquí. Sale en la homología relativa. Entonces dices bueno tengo este donde ya le maté la frontera entonces yo lo puedo estudiar como un operador lineal cambiándole los coeficientes a R o a C y teniendo un operador lineal con nuevos coeficientes en un campo pues entra el álgebra lineal. Entonces en el álgebra lineal sabíamos sobre diagonalización y bloques de Jordán y todo eso. Todo operador de esta lineal lo podíamos separar en un operador semisimple que tenía que ver con lo diagonalizado y los ejemplos en valores y en un operador unipotente que tenía que ver con los bloques de Jordán y tenían un 1 en la diagonal y lo demás pues estaban los bloques ahí la información de los bloques y asociados a estos operadores teníamos el operador unipotente menos la identidad que resultaba ser nilpotente unipotente menos la identidad porque si pues le quito si es equivalente a alguien con unos en la frontera y le quito la identidad pues solo me queda triangular superior y eso es nilpotente el logaritmo bueno menos el logaritmo y el operador original hacia una potencia donde esa potencia tiene que ver con el tamaño de las partes periódicas ¿sale? todos estos tres son milpotentes pero el que nos interesa es este entonces con este definimos un operador n que bueno es nilpotente pero que en principio está definido sobre c o sobre q bueno pues resulta que si me regreso a los coeficientes en z se porta bien o sea que si se lo aplico a alguien con coeficientes en z obtengo a alguien con coeficientes en z entonces bueno y que aparte este si empiezo con un ciclo relativo llegó a un ciclo absoluto ¿sale? bueno entonces esto me permite este definir una forma cuadrática donde lo que me dice es agarro un ciclo bueno dos ciclos y a uno de ellos le voy a aplicar el operador nilpotente y al otro lo voy a dejar igual bueno pues resulta que eso está bien definido y este que es bilineal además de eso si yo quisiera como deshacerme de todos aquellos que se hacen cero contra todos y esto es aquellos que vivan en el kernel de n porque si viven el kernel de n esto se hace cero y el producto de intersección sería cero pues en el cociente voy a tener algo no degenerado y el teorema de nuestro trabajo o bueno uno de ellos es que estas formas cuadráticas están bien definidas son simétricas son cuando agarro el cociente donde ya le mato el kernel son positivas definidas y aparte se pueden calcular en términos de los screw nombres que tienen la información de que tanto se torció en cada cilindro está en términos de esos numeritos y en términos del número de intersección de los ciclos originales con los cilindros entonces hay más trabajo por hacer está la parte de relacionarlo con el producto de Grotendip y bueno pues les agradezco su atención y muchas gracias por la invitación de nuevo gracias